Ya tenemos un Netflix con anuncios. Cuando entramos a conocer los planes de Netflix, vemos que ahora tiene cuatro. El Premium, el Standard, el Básico que ya existía y ahora el Básico con Anuncios. Logré configurar todo este plan básico, lo compré, lo adquirí y ¡tará! Y es como se ve Netflix en el plan con anuncios. Para serles muy sincera, no cambia nada. O sea, el Home, las recomendaciones, las funcionalidades, el menú, es exactamente igual. Pero listo, comencé con la primera prueba y me metí a una película. Apenas le di clic a reproducir esta película, me salió un anuncio de McDonald's de 30 segundos. Puede haber dos de 20 segundos seguidos. En la primera película que puse, tuve solo un anuncio de 30 segundos y apenas se acabó este anuncio, empezó la película. Pero luego puse el episodio de una serie, por ejemplo, y me salieron dos anuncios, ambos de 20 segundos, o sea, 40 segundos en total. Y ya luego de esto, empezó el episodio. Mira mi último video en YouTube si quieres saber más características de este plan.